¿Qué es la comisión? 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 No, no hay nada nuevo bajo el sol el día de hoy O sea, todo lo que hemos oído creo que es información ya por todos conocida Bueno, perdón, perdón, o sea, lo que sí es nuevo son los cuatro correos electrónicos que nos ha presentado que ella anunciara que escandalizarían una vez que se hagan públicos que son el correo referido a la petición del padre de que intervenga en la comisión de energía y minas respecto a un petitorio o una carta de intención de parte de la comisión respecto a Petro Perú después el correo referente a este jubilado que piden que lo incorporen en la lista de los primeros cuatro mil Yo creo que esas son las novedades que nos ha traído hoy día Luciana, ¿no? ¿Quiénes van a ser los próximos invitados a la comisión? Tenemos a la señorita Casuso, la sobrina de Rómulo León Alegría el día viernes y el día lunes estamos reunidos con Petro Techo ¿Cuándo va a venir nuevamente a la comisión? Estamos reuniéndonos el día de mañana en una sesión reservada para definir cuándo es que se va a volver a invitar Tenemos información que tenemos que evaluar, revisar Por el momento las citas confirmadas son el día viernes como les he mencionado a Casuso y el día lunes Petro Techo Por el momento no hay ninguna otra invitación cursada Bueno, muchísimas gracias No, no me quedó claro O sea, ella lo dijo con carácter emotivo en ese momento y quedó la duda, ¿no? Si ella realmente sabía que iba a la clandestinidad o no iba a la clandestinidad No me quedó No, todo lo contrario Yo justo le hice la pregunta puntual Yo le pregunté referente a la llamada telefónica y respondió exactamente en los términos que se había referido la señorita Copara el día de ayer, ¿no? Se había sido una llamada de Copara para preguntar qué cosa hacía porque había medios y policías en su casa, etcétera, etcétera Entonces, yo creo que había habido plena coincidencia en las manifestaciones Yo lo dejo, esos juicios de valor los dejo para ser evaluados en el seno de la comisión No podemos adelantar ningún tipo de opinión y no vamos a cometer ese error en la medida de lo posible Muchísimas gracias, muy buenas noches ¿Qué sensación le dejó usted a la presentación de Luciana León? Ayer, por lo menos, no estábamos muy satisfechos Sí, por lo menos, en mi impresión, sí hemos abarcado muchos puntos Hay cosas que tienen mucha lógica Que Luciana no conozca los detalles de los negocios de su papá me parece totalmente lógico Lo que me sigue generando una inquietud es que no conozca algunos temas generales que considerando la relación directa que tiene con él es difícil, soy honesto de decirlo, de creer pero esperamos, sinceramente, también te lo digo con sinceridad, que sea verdad Queremos que sea verdad Luciana es una compañera de trabajo muy apreciada acá en el Congreso pero muy independientemente de eso nosotros queremos llegar a la verdad ¿Y qué nos toca ahora? Después de haber escuchado la verdad de Luciana León confrontar su verdad con los hechos y con los documentos Ahora que la comisión va a contar ya con, espero pronto, lo más pronto posible con los mails vamos a poder cruzar mucha información porque tienen que entender ustedes que el testimonio de los presuntamente involucrados nos da una línea solamente y esa línea la tenemos que cruzar ya con otro tipo de elementos testimonios tienen que ser cruzados con audios testimonios tienen que ser cruzados con mails testimonios tienen que ser cruzados con fechas y ahí vamos a poder darnos cuenta quiénes no están diciendo la verdad quiénes están mintiendo y quiénes finalmente sí están diciendo la verdad la sensación de que todos los que han venido no han dicho todo lo que saben se mantienen creo que ha sido muy amplia la exposición de Luciana creo que por ahora es suficiente vamos a cruzar la información que ella nos ha dado con los documentos y si es necesario volver a invitarla ella nos ha manifestado al final que no va a tener ningún problema reitero que hay otras personas que están pasando viola hay otras personas de acá que se están frotando en las manos no vamos a dejarle reunirnos no vamos a dejarle darle tiempo a esto que todos los responsables sean del bien que sea este es el compromiso de la comisión y estamos haciendo un esfuerzo espero que lo persigan de mantener un nivel gracias por ver el video y gracias y 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